Los F4 Los 4 faraones de Bolivia Ay Fabio, es video de los F4, son la nueva tendencia en TikTok Los nuevos papuchos de las redes sociales Están mejor que los lindos chiquillos, esos son sus Puta, me presento Choquito, soy F5 Yo fui tendencia en TikTok hace unos días Puta, que chico hermano, ustedes son los famosos F4 Conmigo seríamos los F5 carnal, o sea, los F5 en don Mira, mira, esta medalla es del colegio Lo voy a empeñar por vos mamita, este pasito es para vos Se ha viralizado en los últimos días Puta, este botón te va a estallar en la cara brother Con este anillo hecho correr a 5 y millas en la garita ducal Continuemos Se ha viralizado en los últimos días el video de estos 4 papus de papus de todos los papus Las mujeres andan confirmando en los comentarios que ellos son su tipo de hombre Más tarde vendemos la medalla del cole en el barrio chino ¿Pero quiénes son los F4? ¿Los 4 faraones? ¿Los 4 fabios? ¿Los 4 follaninis? Según algunos comentarios en las redes sociales dicen que son una combinación de Kudai con los puntos del amor Bueno, los verdaderos, dice que verdaderos F4 son una banda musical adlandesa Pero aquí tenemos a nuestra ultra super positiva versión de todos los siglos De Potosicity para el mundo Boy Band F4 Original Original De origen papito Cuando te venden un CD no ves, es de origen, copia original Copia original Y yo pensando que tenía que ir a Corea para ver a los BTS ¿Cuál de ellos será Jumpy O? O sea, en resumen, ellos son los inalcanzables del cole No hay más Pero ahora vamos a revisar a cada uno de los F4 para el deleite de sus fans Primero tenemos al de azul A quien llamaremos F1 F1 con un corte de pelo peculiar Los envidiosos dirán de que se durmió sobre su plato de fricassé Ese color de pelo tan exótico, mirada penetrante ¿Qué dices subliminalmente? Ya pues mamita, haremos tilín, tilín Se me abierta la camisa y mostrando esos pechotes Pero brother, ¿no había camisas de tu talla? El botón va a estallar, cualquier momento va a estallar Jotaya, bien coqueto este chango, haciéndose que está chateando A ver, es tu cuate Ya de una vez, Ducal, nos veremos en la 12 Pero se los repito, el cómo se pone la camisa este Ducal Le da ese toque campechano Ahora vamos con F2 F2, ¿viste una camisa celeste? Los bolivaristas en este momento Pero lleva el flow en las manos Camisa a su talla Cinturón fachero facherito Tiene un pantalón negro último modelo Que le hace proceder a hacer una pasarela Para todas sus fans F2 Parece ser el líder de la boy band Es el más vanidoso del equipo En fin Vamos con F3 F3 lleva una gorra al revés Camisa ajustadita Unos guantecitos emos Pantaloncito negro Y sus tenis Nike Es al que más opacan Porque el F4 De quien hablaremos después Le roba camas O sea, se para por delante de él Sin respetamiento Pero dicen que los más tímidos A veces son los más peligrosos Así que F3 podría ser la nueva sensación Sensacional del grupo Llegó el momento del F4 F4 es demasiado bello el choquito Para mostrar el rostro completo O sea, por eso está con su barbijo En su mente dice Usted al mundo no merece verme O sea, se sume en todo un potro salvaje Dicen que antes de grabar el video Ha embarazado a 5 de sus fans F1, F2, F3, F4 Son la nueva promesa Boyband De Bolivia Ya pues muchachos Seremos los F5 Condón Tenemos toda la actitud Próximamente los F5 Los F5 Condón Para vos Mamita Amigos, gracias por ver el video Si, no me voy a cambiar Me da flojera Queremos invitarles A que pasen por Poderosos gyms Nosotros nos especializamos En recomposición corporal Aumento de masa muscular Fisioterapia y rehabilitación corporal Entrenamiento en powerlifting Strongman Y físico-culturismo Nos encontramos en la avenida Tito Yupanqui Número 1348 Zona de Villa Copacabana Porque con Poderosos Gyms No existen excusas Para ponerte en forma Ya lo saben Ya no hay excusas Para estar en forma Con Poderosos Gyms También queremos agradecer A Black Horse Barbería Se encuentran en la Días Romero Al lado del mercantil Santa Cruz Donde les realizarán cortes Tan sensuales Como el que ven en pantalla Finalmente les invitamos A que pasen por el Restaurant Cochabamba Avenida Héroes del Pacífico Número 1164 Donde tenemos Infinidad de platos Las planchitas personales Y familiares El pique macho Las caras que no están tan caras El chicharrón cochabambino Y mucho más Restaurant Cochabamba Pueden seguirme Pueden seguirme en mis sensuales Redes sociales En Facebook En Youtube En TikTok En Instagram Estamos como Fabio Este Rompiendo Internet Y rompiendo Catres Superblogs Superblogs Rompiendo Internet ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!